Cain es un niño que reencarnó en un mundo mágico. Aquí los siete dioses elevaron sus estadísticas al máximo y se volvió el niño más poderoso. A sus diez años a vos dos princesas, se ganó la confianza de Rey. Lo ascendieron a Varong y ahora solo quiere ocultar su poder. Días después vemos a Cain caminando. Aquí se encuentra con el caballero Daim. Hace tiempo que no se veían. Le comenta que Rey le ordenó que viniera aquí para dejar los materiales de los monstruos. Él había escuchado algo al respecto, así que lo dirige al lugar para dejar sus materiales y le pregunta si este salón sería suficiente. Cain le pide disculpas, pero este sitio es demasiado pequeño. Eso lo deja sorprendido. Tan grande es el monstruo que va a dejar. ¿Acaso está hablando del dragón rojo que tenía en su mansión? Cain le responde que no exactamente. Está hablando de un dragón de tierra. Eso lo deja aún más sorprendido. Está hablando de un monstruo que requiere un grupo de aventureros de rango A para eliminarlo. Cain no sabe mucho al respecto. Solo sabe que es un monstruo muy grande. En ese caso Daim le sugiere poner su dragón afuera por ahora. Los caballeros ya se encargarán de eso más tarde. Cain está de acuerdo, así que de su caja de ítems saca todos los monstruos. El otro se queda asustado porque trajo demasiados. Y se pregunta quién diablos es este niño. Es imposible que haya derrotado esa cantidad de monstruos él solo. Le pregunta si es solo un hombre valiente o acaso es el discípulo de los dioses. Cain le aclara que solo es el simple hijo de un noble. Eso lo deja medio convencido. No va a seguir intrometiéndose. Le informa que con esa cantidad de monstruos que trajo, la evaluación tomará un tiempo. Cain está de acuerdo, regresará cuando estén listos. Pero el otro le dice que espere. Aún es muy temprano para irse. No le gustaría acompañarlo a entrenar a los caballeros del palacio. Le encantaría que conociera a su comandante. Es una mujer que realmente ama a las personas fuertes. Le gustaría mostrarle lo que está hecho. Es así como lo presentan ante los caballeros. Diciendo que es el varón Cain que acabó con un ejército de 30 orcos y rescató a la princesa. Cain se lo agradece y le pregunta dónde está su comandante. Le responde que ella debería estar aquí pronto. Definitivamente aparecerá cuando comience la batalla de práctica. Es una persona con buen ojo para la pelea. Eso le hace pensar que su comandante es una persona aterradora. Pero Dain le dice que no se preocupe. Ella no intentará comerlo. O tal vez sí. Entonces dan inicio a la batalla de práctica. Aquí un caballero pregunta si está de acuerdo con esto. Él es solo un niño de 10 años. Está bien que sus oponentes sean la guardia imperial. En ese caso Dain le responde que lo por él mismo. El caballero le dice a Cain que dejará que lo ataque primero. Así que esté preparado. Cain está de acuerdo. Utiliza su hechizo de viento para moverse bien rápido. Y termina quitándole su espada. No esperaba que lo derrotara tan fácil. Va a retirarse para no llamar la atención. Pero Dain le dice que espere un momento. Ha superado sus expectativas. Su siguiente pelea será contra 30 personas. En ese momento alguien grita que detengan esta pelea. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué sus caballeros se están enfrentando contra ese niño? ¿Acaso no tienen orgullo como guardias? Seguro pasó mucho miedo contra esa gente aterradora. Pero ahora todo está bien. Y le pregunta a Dain por qué no detuvo su pelea. Este le aclara que ese niño es el héroe que salvó a la princesa Telestia. Y eliminó un ejército de 30 orcos. Es el varón Cain Monsylfort. La otra se emociona al saberlo. Si eso es verdad debe ser alguien fuerte. Así que lo reto una batalla. Dain le explica que primero debería presentarse. Pero la otra le responde que los espadachines deben entenderse con sus espadas. Los caballeros comentan que esa mujer tiene el título de santa espada. No creen que Cain podrá derrotarla. Van a empezar ahora mismo. Pero Cain le dice que espere un minuto. No es justo que pelee con una espada de madera. A lo que la otra le responde que no hay problema si su espada es aplastada. Gire a disfrutar este duelo al máximo. Y comienzan a chocar sus espadas en el aire. Los soldados se impresionan que Cain le esté dando pelea a su comandante. Cada vez se mueve más rápido que antes. Es un duelo bastante parejo. Hasta que Cain activa un hechizo especial para moverse mucho más rápido. Y termina derrotándola. Aquí se queda sorprendida. Con este duelo ya lo ha decidido. Quiere casarse con nuestro Cain. Eso deja sorprendidos a todos. Y Cain le pregunta por qué habla de un matrimonio así de repente. ¿Acaso no sabe que solo tiene 10 años? Y no sabe nada acerca de ella. Esto es verdad. Así que la otra se presenta. Su nombre es Tifana Von River. Y sí, es Tifana porque en otras páginas he visto que le ponen Tijuana. Es la comandante de los caballeros en el reino de Esfor. Su título es de Noraria Visconde. Y es la hija del duque Rivet. Quien gobierna en el Bosque del Norte. No tiene que preocuparse por la edad. Ya que es una elfa que vivirá por 300 años. Así que su apariencia no cambiará en un futuro. Cain no se refería a eso. No cree que una duquesa deba decidir sobre el matrimonio a su propia discreción. Ella le dice que no se preocupe. Antes de irse a su casa, le prometió a su familia volver con alguien para casarse. Cain le dice que ese es su caso. Pero él estará en problemas si trae a otra mujer sin consultarlo antes. Le pregunta su opinión a Daim. Pero este se hace el dormido. Tifana dice que tiene razón. Ciertamente no puede decidir esto por su cuenta. Por tanto, primero hablará con el rey. Y le pide a Daim que organice una audiencia con él ahora mismo. Eso no puede pasar. Estará en problemas si el rey descubre esto. Pero la peli verde quiere seguir. Y ordena que se lleven a nuestro Cain. Ya en el palacio, el rey le pregunta por qué lo llamó así de repente. No le había ordenado visitar el almacén para guardar los materiales. Tifana le responde que están aquí. Porque quiere casarse con nuestro Cain. Eso lo deja sorprendido. Y pide explicaciones. Cain solo le explica que ganó una batalla de prueba contra la comandante. Y bueno, terminaron así. El rey le pregunta si ya se los ha contado a las chicas. A lo que él le responde que esto es confidencial. Así que aún no lo saben. Su padre le pregunta si acaso sabe la posición de esa mujer. A lo que Cain le responde que no. Solo sabe que es la capitana de la orden. Entonces le explican que ella viene del territorio de Libert. Es una nación donde viven puros elfos. Son preciados. Así que a menudo entraban en guerra con aquellos que querían secuestrarlos o esclavizarlos. Sin embargo aquí en su reino Desford. El primer rey Yuya. Determinó que no se lo discriminara por su raza. Por eso tomaron sus tierras bajo su protección. Y ahora forman parte del reino. El territorio de Libert es autónomo. Pero no llega a ser una nación independiente. A lo que quiere llegar es que Tifana es básicamente su princesa. Y dicha princesa quiere casarse con él. ¿Acaso entiende qué significa? Lo lamenta mucho por Tifana. Pero Cain ya está comprometido con dos mujeres. Esto la deja sorprendida. Cain es tan extraordinario que incluso lo ha reconocido el rey. Ya lo entiende todo. Ahora tiene más ganas de casarse con él. El rey ve que está loca y no va a cambiar de opinión. Así que le ordena redactar una carta a su padre. Lo discutirán cuando lo permita. Tifana está de acuerdo. Le dice a Cain que le acompañe al campo de batalla. Allí van a profundizar su amor y escribirán esa carta. El rey no se puede creer que Cain también haya derrotado a la capitana. Es bastante fuerte para solo tener 10 años. ¿Cómo es posible que sea tan poderoso? Le pregunta a su padre si sabe algo. Pero este es el que no sabe nada. Ahora que lo recuerda, Dain menciona que se puso algo nervioso cuando le preguntó si acaso era un discípulo de los dioses. Es probable que esté ocultando algo. Así que tienen pensado mostrarle ese libro. Al día siguiente, Dain se cruza con Cain y se percata que está agotado. Cain le responde que es obvio que estará así. Ha estado teniendo esas citas con Tifana todos los días. Y nunca le permite irse hasta que ella haya llegado a su límite. Dain le explica que ninguno de ellos puede luchar contra ella. Así que le está ayudando a que mejore y le dice que la capitana se ha vuelto más fuerte. De hecho, Cain le cuenta que mientras luchaba contra ella, se le agregó la habilidad maestro Spachin a sus estadísticas. Y le pregunta si Tifana siempre ha sido así. Dain le responde que sí. Además, siempre le deja todo el lío a él. Y en eso escucha que Tifana lo está buscando. Pero Dain lo agarra porque su majestad quiere verlo. Al llegar, Cain se pregunta por qué todos están aquí. Y el rey le explica que lo mandó a llamar porque quería mostrarle algo. Es un libro de magia de nivel emperador. Se dice que lo escribió el primer rey Yuya. Cain se sorprende mucho y le pide permiso para leerlo. El rey accede y entonces Cain maravillado comienza a explorar el libro. Menciona que hay hechizos muy poderosos que nunca antes había visto. Y el rey le dice que ya se lo temía. Aquí le revela que ninguno de ellos puede leer ese libro. Ya que este libro lo escribió el primer rey en un idioma llamado japonés. Cain ya lo entiende. El primer rey se llamaba Yuya Terra Irasawa. Claramente es un hombre japonés. Y probablemente también haya sido reencarnado. El rey le explica que piensan que es un libro de nivel emperador. Porque siempre se ha dicho eso. Pero en realidad ninguno de ellos puede leerlo para comprobarlo. Así que le pregunta a Cain quién realmente es. Aquí siente mucha presión. Cree que si cuenta su secreto lo perderá todo. Pero confía que ellos podrán entenderlo. Les promete decirle la verdad a cambio de que no se lo cuenten a nadie. De lo contrario tendrá que irse de reino. El rey acepta. Y entonces Cain comienza a explicarles que conserva los recuerdos de su vida pasada. Recuerdos de una tierra diferente. De la cual proviene su primer rey. Una nación llamada Japón. Eso los deja sorprendidos. Y él se disculpa por no haberse los dicho antes. Su padre le pregunta si acaso realmente es su hijo. A lo que él le explica que no hay duda de eso. Se lo confirmaron los dioses cuando lo bautizaron a los 5 años. Esto los deja aún más impactados. Y Cain les confiesa que suele hablar con los 7 dioses cuando visita la iglesia. Su padre le pide que le muestre sus estadísticas. Y aquí todos quedan aún más sorprendidos. Se preguntan si lo que está escrito aquí es real. Cain está prácticamente rotísimo. Tiene tanto poder que tranquilamente toda la gente del mundo debería inclinarse ante él. Así de importante es ser el elegido de los dioses. Cain se asusta diciéndoles que no quiere eso. Es verdad que conserva los recuerdos de su vida pasada. Pero le gusta mucho su nueva vida. Cuando reencarnó en este mundo no entendía nada. Pero su madre, su padre y todo el resto de gente fueron muy amables con él. La experiencia de usar magia y luchar contra monstruos fue muy emocionante. Conocer a Teles, a Silk y ser nombrado como varón es un honor mayor al que merece. En su vida pasada perdió a toda su familia. Estaba completamente solo. Pero ahora tiene la suerte de contar con una familia y amigos maravillosos. Está orgulloso de haberse convertido en su hijo. Se disculpa con su majestad por haber ocultado esto y le pide por favor que lo siga tratando igual. El rey entiende su postura. Este rey no lo reconocerá como el varón Cain von Silphor al igual que ahora. Sin embargo le dice que quizás él debería ser el nuevo rey. Todos se sorprenden de que dijera eso. Y en eso llega Tifana muy emocionada. Trae consigo una carta de su padre. La cual le da permiso para casarse con el varón Cain. Menciona que ya tiene prisas y se lleva a su esposo. El duke Eric le dice al rey que viendo cómo se comporta Cain no cree que tendrá que preocuparse. Cain siempre será Cain. El rey cree que tiene razón. Ciertamente no parece un niño divino. Antes de irse les advierte a todos los presentes que no podrán contar nada de lo que escucharon. Ni siquiera a sus propias familias. Mientras camina va pensando en Cain. Le pide por favor que proteja a su familia. A Silk, a Teles y a todo el pueblo que lo necesite. Confía que será el protector de su reino. Más tarde Cain se reúne con Teles y Silk. Y ambas están molestas por haberse comprometido con otra mujer. Él le pide disculpas, entrenó en la orden de caballería. Y al final terminó pasando esto. A Silk no le importa tanto que tenga muchas prometidas cuando sea adulto. Sin embargo a Teles y le molesta. Y le dice que no acepte nuevas prometidas. En ese instante llega Tifana. Diciéndole a Cain que vuelva a compartir su amor. Las otras preguntan a qué se refieren. Y él explica que solo quiere que vuelvan a compartir. Por aquí os dejo la siguiente parte si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita si quieren otra parte de este anime. Soy Johnny y nos vemos en la parte 7. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!